Tiene el uso de la palabra el senador Juan Manuel Fósil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos, ya que tomará el tiempo de las dos intervenciones en una sola. Gracias, presidente. Buenos días, tardes, perdón, buenas tardes, compañeras y compañeros, ciudadanos en general. El día de hoy acudo a esta tribuna a dar cuenta puntual de la glosa de la política social en el marco del quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como es de general conocimiento el presidente de la República, al inicio de su mandato se planteó trabajar en un concepto denominado Estado de Bienestar, por eso todo tiene que ver con el bienestar, la Secretaría del Bienestar, el Instituto de Salud para el Bienestar y todo tiene que ser del bienestar. El estado de bienestar significa la actividad del gobierno cubriendo todos los derechos sociales de los habitantes de un país. ¿Qué son los derechos sociales? Cubrir necesidades de alimentación adecuada para nuestros ciudadanos mexicanos, un acceso a educación de calidad, acceso a la salud también de calidad, a la seguridad social, al agua y su saneamiento adecuado y al trabajo digno. Esto es prácticamente lo que son los derechos sociales que un país debe generar en favor de sus ciudadanos. Yo quiero reconocer que lo que veo como más positivo es el programa de pensiones para adultos mayores, este programa inclusive es un programa que desde la fundación del PRD, el PRD lo ha venido impulsando y gracias a ese impulso este programa de pensiones hoy es una realidad para todos los adultos mayores de más de 65 años, sería lo positivo. De ahí, el presidente sostiene que hemos avanzado del modelo de bienestar para inaugurar ahora ya algo que se llama el humanismo mexicano. Este humanismo mexicano es como la cuarta transformación, nadie sabe qué significa ninguna de las dos cosas. Dice que es una nueva política económica, moral, social, consiste en fomentar el progreso con justicia, distribución equitativa del ingreso y la riqueza. Sin duda, compañeros, los datos verdaderos al quinto año de este gobierno revelan que ni existe un modelo de bienestar y mucho menos un humanismo nacional. Yo no puedo considerar que estemos hablando de un gobierno humanista cuando la gente no tiene seguridad pública, cuando la gente no tiene acceso a la salud, a que no tengan ni medicinas en centros de salud y en hospitales, que no tengan acceso a empleos dignos, que no haya una mejor educación, que no haya justicia legal. Seguimos entrampados en todos los procesos que la gente acude al sistema de justicia de nuestro país. Así que no estamos mejorando ni en bienestar, ni en humanismo, ni 4T mejora en nada la condición de los ciudadanos. La situación del hambre y la marginación causada por la pobreza alimentaria ha llevado a este mal gobierno a la temible tarea de eliminar aranceles y trámites de control de calidad en alimentos para la importación de estos que son de dudosa procedencia de otros países, generando una competencia desleal para nuestros productores con el fin de bajar inclusive la inflación según ellos, cosa que no se ha conseguido o que sí va bajando la inflación, pero los precios ya quedaron arriba. El haber finiquitado sin justificación en el 2019 los programas de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo, que eran espacios seguros que permitían generar el acceso a alimentos de calidad nutricional, redujeron gravemente la calidad educativa de los niños, la calidad de nutrición y afectaron a muchas madres y padres trabajadores porque les permitía tener empleos mientras sus hijos eran cuidados en la escuela. Así que esta medida perjudicó a muchísimos miles de mexicanos. En relación al derecho a la educación de calidad desde el Partido de la Revolución Democrática, vemos con absoluta preocupación cómo este mal gobierno de Morena pretende llevar a las aulas dogmas partidarios y reinscribir la historia de México. Justo este año existe un sinfín de confusiones por parte de docentes que no comprenden qué es la nueva escuela mexicana. En teoría este modelo de educación atendería a las necesidades de los maestros y desarrollaría nuevos programas educativos, pero el resultado son errores, imprecisiones y contenidos absurdos. Los maestros no entienden y no hay quien les explique. Según Coneval, el rezago educativo ha aumentado y este gobierno dice lo contrario, que vamos mejorando. Si de manera irresponsable suspendieron la prueba PISA que medía los avances y retrocesos en nuestro sistema educativo, y peor aún, ni siquiera han tomado el tiempo de una nueva forma de cuantificar el avance educativo, ¿cómo pueden asegurar que estamos mejorando? La última prueba PISA aplicada antes de la pandemia señalaba que México, en cuanto a comprensión de lectura y matemáticas, se encontraba por debajo del promedio obtenido por los demás países de la OCDE, que es la organización y cooperación de países con desarrollo económico, que son cerca de 40 países y que incluyen a México, Brasil y Colombia en Latinoamérica. Sólo el uno por ciento de los estudiantes antes de la pandemia mostró estar en los niveles más altos de competencia y el 35 por ciento no tuvo el nivel mínimo para llegar. ¿Es esto la escuela mexicana? ¿Esto es mejorar la calidad educativa? A tres años de esto, ¿qué prueba tienen para señalar que se ha revertido este triste escenario para nuestras niñas y niños y jóvenes? En salud dicen que los primeros en salir de los barcos cuando se hunden son los roedores, y no cabe duda que en esta semana observamos cómo con singular cinismo el responsable de más de 700 mil muertes en nuestro país por el mal manejo de la pandemia afirmó que el escenario catastrófico para México sería que máximo fallecerían 60 mil personas, por el mal manejo fallecieron más de 700 mil y el señor tan tranquilo ahora aspira a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México por Morena. Me imagino que estará buscando alguna protección en alguna diputación, alguna senaduría para que no pueda ser llamado a la justicia, porque el fuero que ofrecieron los de Morena al inicio del gobierno, el fuero continúa dándole protección a los malos funcionarios públicos. Ojalá y podamos los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de México dejar sin cargo a esta persona para que en su momento, si llegara Xochitl Gálvez a la presidencia de México, como así lo esperan millones de mexicanos, se pudiera hacer justicia con la gente que no le ha cumplido a México y que ha actuado con una actitud criminal contra el pueblo de México. Qué pena que hoy no estén con nosotros dos funcionarios claves para entender la tragedia de la situación de marginación y precariedad en acceso al concepto de la seguridad social en México. Me refiero a Ariadna Montiel, que es la secretaria del Bienestar, y mi paisano que ocupó la titularía del Insabi, Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, el cual entendió mal la corrupción, que la corrupción se barría de arriba para abajo, y él decidió barrer con todo el sistema de salud pública de este país. Desde esta tribuna hago un atento llamado a las autoridades del Instituto Nacional Electoral y de la Fiscalía General de la República para que realicen las cuestiones necesarias y atiendan los miles de denuncias que existen del uso electoral de los programas sociales, y en especial que de manera oficiosa revisen la denuncia del morenista Marcelo Ebrard, mismo que acusara el uso de programas a cargo de Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, para beneficiar a la candidata Claudia Sheinbaum Pardo. Les recuerdo que esta acción constituye, de acuerdo con la legislación penal mexicana, un delito grave y debe ser investigado de oficio. Esta particular funcionaria, la del Bienestar, no sólo debe revisar el uso electoral de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y el Actual de los Cuervos de la Nación, cuyas prácticas de mapaches electorales hacen ver como novatos a regímenes antiguos. El PRD demanda una revisión exhaustiva de la lista de beneficiarios de los mismos, ya que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación se han detectado serias irregularidades tales como dar apoyos a fallecidos, a personas recluidas en cárceles y duplicidades de beneficiarios, sin que haya culpables, sin que se sancione a nadie. Hacer una solicitud a la secretaria Montiel, la del Bienestar, le quiero pedir a nombre de todos los senadores que nos hagan llegar las fotos de todas las obras del ramo 33 a su cargo, obra por obra, porque es increíble que desde el 2018 a la fecha han ejercido 534 mil millones de pesos, más de medio billón de pesos y miles de obras en ese ramo no existen. Hago un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que detengan la administración de los recursos y se inicien investigaciones para resarcir el grave daño al erario público, al pueblo de México. La tercera transformación, nada más para hacer memoria, cuando llegaron los del Partido Revolucionario Institucional, cuando llegaron, pues bueno, el país estaba virgen, hacían muchas obras, entre comillas, en papel y no se hacían las escuelas, no se hacían las carreteras. Esta cuarta transformación con esta práctica de la Secretaría del Bienestar están haciendo lo mismo, señalan que están haciendo obras y las obras no existen. Más de 500 mil millones de pesos hay en obras fantasmas. Que nos demuestren, por favor, que esto es falso. Finalmente, me quiero referir a la seguridad social y su situación actual en México y tristemente voy a hacer mención de cómo cuando uno piensa que tiene una buena idea, sin mayores fundamentos técnicos, puede generar un caos que raya en lo criminal. Al inicio de este gobierno se nos prometió que a las alturas del 2018 nuestro sistema de salud sería igual o superior al de Dinamarca y que, sí, concluyo, y que erradicaríamos con la creación del Insabi y con cualquier acto de corrupción en el sistema de salud mexicano, todo iba a mejorar. Lo único cierto de esta afirmación del mal gobierno de Morena es que efectivamente se acabó con los actos de corrupción del Insabi, porque ya los desaparecieron, ya no existe. Se ahogó en la corrupción, en la infuncionalidad y en la falta de medicinas y doctores en todos lados. Ya tuvimos que regresar al viejo sistema anterior de salud y tampoco hay responsables de esta calamidad. También son responsables de no haber regularizado a miles de profesionales de la salud quienes confiaron en las mentiras del actual gobierno que iban a ser contratados. Hoy miles están sin contratos, otra promesa incumplida. No hay medicamentos para el cuadro básico, no hay equipo de curación y para aplicación de tratamientos y ya no hablemos de medicamentos oncológicos contra el cáncer. En fin, concluyo con esta participación con la siguiente afirmación. Aunque todos los días se digan como un mantra, como un dogma de fe, que están haciendo bien las cosas, la realidad es que son uno de los peores gobiernos de la historia de México y heredarán a las siguientes generaciones un país sin infraestructura social y cada vez más enfermo. Es cuanto, presidente y ciudadanos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, senador. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de personas integradas.